Hola chicas y chicos Bienvenidos un día más a mi canal Hoy os voy a enseñar Básicamente Mis productitos de Cuidado para la cara Que lo he grabado ya como 50 veces Y os que me llaman, os que se corta el vídeo Etc, etc, etc Bueno Va a ser muy largo el vídeo Entonces os voy a enseñar En este vídeo, que es lo que tengo mal Eh Que no más para la cara, vale Que no más para la cara Que os pueda servir A ver, este es el gel Vale, que no más para la cara que os pueda servir La mejor, tal y cual A ver, tengo esta de Garniel De Pure Active, vale Dice que hidratante 24 horas Tal, 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 tal Vale Hidratante 24 horas Antimperfecciones 5 acciones Específicas Para cero Imperfecciones Vale Esta yo me la compré Porque tenía muchas Imperfecciones En la cara Y por el caso Que hidrata Entonces yo me echaba Muy poquito Yo me echaba como 3 puntitos 3 puntitos 2 puntitos 2 puntitos Y 4 puntitos Y me lo aplicaba Y me iba genial Vale Lo que pasa es que Al cabo del tiempo Me creó Muchísima grasa Un exceso Más de grasa En mi piel Vale Es estar aquí Yo lo aconsejaría Para pieles Para pieles normales Vale Para pieles que Están Más deshidratadas Más Más así No digamos Y yo creo que O iría súper bien Y a mí me queda Súper poquito Y la gastaré La gastaré Aunque sea Para estar aquí Por casa Cuando me lavo la cara Vengo de trabajar La voy gastando así Vale Bueno Eh Os voy a enseñar Esta aquí De Nivea Que ya la habéis visto En algún vídeo mío Control Es un control Antibrillo Vale Es de Nivea Y me va súper bien Lo que pasa es que La tuve que dejar Por un tiempo Porque mi cara Con el tiempo Algunas zonas Se resecó Demasiada Vale Entonces Estoy utilizando otra Que ahora Os lo enseñaré Pero va Genial Chicas Para pieles grasa Va Estupendamente Me encanta La estoy retomando Así por las noches Y eso Y me encanta Luego Esta la tengo yo Pues para Para salir de fiesta Y eso Eh La de La Roche Possoye Vale Y es que Me encanta Es un formato así Lo que pasa es que Si te la echas todos los días Te se gasta Y vale Pues un dinerillo ¿No? Y Y eso Y me encanta Y yo me la pongo Y me Queda como Un tipo de primer ¿Vale? Pero no es primer No te fija tanto Como un primer Pero me lo he hecho Uno Un poquito Me lo aplico Bien, bien, bien Y luego me he hecho Mi primer Y me dura el maquillaje Mogollón No sé si es por el primer No Yo creo que también Hace como Capita esto ¿Vale? Y los poros Te lo Te lo No sé Es diferente Los poros como que Te lo También con la crema Te lo Alisa No se ven tanto Como otras cremas Pero bueno Me encanta Y le doy Un 10 ¿Vale? Luego esta de ese Esta de aquí Que ya la habéis visto En el vídeo Esta de aquí ¿Vale? Es para las pieles grasas Me va súper bien también Y la tengo Pero La utilicé Pero la voy a guardar Para cuando se gaste Alguna de estas dos ¿Vale? Utilizaré esta Pero ya la he probado Y va genial O la aconsejo muchísimo Esta gama está súper bien Y eso Y dice Esta crema suave De absorción Rápida Ha sido especialmente Desarrollada Para pieles Mixtas Mixtas Gracias a su Componente especial En polvo ¿Vale? La zona de la nariz Y la frente Queda matificada De forma duradera O incluso Matifica Hidrata Lo que tiene Que hidratar Pero no te hidrata En exceso ¿Vale? Esta crema Y va súper bien Luego Esta A ver Esto lo voy a enseñar Para el final Luego esta crema Que me iba muy bien Lo que pasa es que me crea Un poquito de brillo En la cara Por el formato Que tiene En gel ¿Vale? Es para Me crea Un poquito de brillo No me matifica Tanto Pero La tengo ahí Pues A ver que utilidad Le doy O se lo doy A mi madre O algo No sé Y va bien Para pieles Eso Que están Un poco deshidratadas Con las calores Pieles normales Y eso ¿Vale? Un consejo Es esta de Garnier Es del bote Naranjita Y pone Creme Crema Bien Fasisante ¿Bien Fasisante? O de pieles apagadas Luego La tala que estoy utilizando yo ¿Vale? De Garnier Es nueva Dice que es para pieles normales Pero He leído Muchos comentarios De esto Por algunas páginas Y eso Y es Para cuando Tienes El La piel De la cara Un poco Que hará grasa Que hará Las zonas que tenía grasa Las tiene reseca Tiene zona más reseca Y tal Esto es para Un control Digamos ¿Vale? Me va Genial Tiene una fórmula Así De crema ¿Vale? Veis todo lo que está gastado También lo tengo Un tarrito más chiquitito Un poco Pues En mi neceser ¿Vale? Por si acaso Me voy a casar Una amiga Y me quedo al final Dormido Lo que sea Lo tengo ahí Y va súper bien Yo aconsejo Para pieles Grasas También No, echa ahí Pegotones Pero un poquito Sí ¿Vale? Y luego esta crema ¿Vale? Con color Que es de Essence ¿Vale? Huele súper bien Yo me la he hecho Para ir a trabajar A ver No es tan color tan fuerte Cuando Cuando A ver Cuando lo aplicas A la piel ¿Vale? En la más ligera Light Skin ¿Vale? Light Skin Y es esta de aquí ¿Vale? ¿No ves? Como se va Difuminando Te deja Un Un poquito De color Pero no mucho Entonces me lo he hecho Como Porque es crema También Es como bebé Con crema Bebé cream O CC cream Pero con Con crema Y huele súper bien Entonces me la he hecho Como si fuera mi cremita Pero esto Para ir a trabajar Y ya está ¿Eh? Me la he hecho Como si fuera mi crema Me hidrata Mis zonas Que las tengo más resecas Y las que tengo Más Más Eh Grasosa Me la Como que No se ve tanto La grasa Entonces me he hecho Mi maquillaje Luego Muy poquito Puntito Y Y extender Y luego Mis polvos Matificantes Y Y poco más Me he hecho Entonces Una de ellas Es esta Está súper bien De precio O la consejo Mogollón ¿Vale? Y Y eso Bueno Esto Esto ha sido Todo por hoy Espero que os haya gustado Mucho Que Si os ha gustado Deditos para arriba Y que os suscribíais En mi canal Si queréis ver más vídeos Así Más consejitos Lo que sea Os hablaré En el próximo vídeo De De también De mis limpiadores Como me limpio la cara O cositas así ¿Vale? Sobre todo De Uno Un limpiador Que es este de aquí A ver si lo reconoce alguien Decidme 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 ¿Vale? Y eso Y espero que Estéis muy bien Y Muchos besitos Hasta otro vídeo Adiós